No soy nadie para reclamarte Y la verdad no me sale hablarte mal Al principio me sentí culpable Por decirte adiós y dejarte atrás No es personal Y así ha sido tarde, lo supe al abrazarte Si te amé en verdad Por eso de mi parte, quiero confesarte Bien por ti Que te veo más feliz sin mí Bien por ti Que encontraste a alguien por ahí Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Deseo que seas feliz Ya lo presentía, la cosa me perdía Buscaba en tu mirada y no era yo a la que veía Cuando me decías el amor de tu vida Había algo en eso que al final no lo sentía No es personal No es personal Y así ha sido tarde, lo supe al besarte Si te amé en verdad Por eso de mi parte, jamás pensé en cambiarte Bien por ti Bien, bien, bien por ti Que te veo más feliz sin mí Bien, bien, bien por ti Que encontraste a alguien por ahí Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Bien, bien, bien por ti Deseo que seas feliz ¡Bravo! 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 ¡Bravo!